Con mucho cariño y respeto, el rejunte en vivo, para todos los papis y para todos los abuelos ahí, en su vida, cumbia rejunte, en su vida, cumbia rejunte, también. En el único día de mi padre, en un asilo de ancianos, hay un abuelo que está al infinito virán, son las diez de la mañana, y sus hijos no han llegado, que sea que será trabajo, y quieren justificarlo. Ya llegaron los viejos, de verdad que hacer el asado, a la tarde verán todos, para entenderme un rato, pero hay un reloj que avanza, y el que no quiere mirarlo, hoy como nunca en las horas, se me ha pasado volando. Y las van a orinar, que no ha sido sueltas, cariño y respeto, el rejunte en vivo. Ya son las seis de la tarde, los que estaban se marcharon, familia de su abuelo, porque los dedos llegaron, que pensarán esos hijos, de su padre abandonados, deben creer que en la tierra, no hay nadie para juzgarlo. ¡Gracias!